A día de hoy, China ha sido el mayor socio comercial de Brasil durante 14 años consecutivos. Brasil es también la mayor fuente de soja, de pollo y de otras importaciones de China, mientras que China es la principal fuente de inversión exagerada de Brasil. Sin embargo, debemos ser conscientes de que las exportaciones de Brasil a China siguen concentrándose en productos privados como la soja, la carne de vacuna, el petróleo crudo, el mineral de hierro y, por ejemplo, la pasta de papel, etc. Mientras que las inversiones de China en Brasil se concentran en campos convencionales. Como la industria manufacturera, la energía y minería y las instalaciones agrícolas. Lula espera que el crecimiento sostenible de la economía, el comercio y la inversión entre los dos países no solo aumenta en número. Y China también espera ampliar la cooperación a áreas de alto nivel para lograr estabilidad, diversificación y equilibrio. Ambos países se concentran en actualizar la industria tradicional y desarrollar emergentes impulsadas por la revolución de las nuevas tecnologías. Y sus empresas tienen gran voluntad de cobernar en los campos de las comunicaciones de nueva generación, la energía limpia, la agricultura moderna y la economía en línea. Sin embargo, la recuperación de entusiasmo inversor de China en Brasil también depende de la capacidad de Brasil para soportar la presión de fuentes internas y externas, eliminar los obstáculos daquibles e indagibles y crear un entorno empresarial amigable y predecible desde una perspectiva estructural e institucional. Esta es la ambición que el hijo de Brasil espera mostrar durante su primera visita a China desde que regresó al poder y a las comunidades empresariales de ambos países.